La verdad que fue una reunión muy amplia, larga, porque queríamos escuchar a todos los sectores involucrados en la comunidad educativa, digamos, una representación de lo que ocurre en cada escuela en general, con padres, con todos los sindicatos, con transporte, con salud, con infraestructura. Creo que, bueno, como venimos teniendo el año pasado, hay todavía, ¿no es cierto?, la ansiedad, un poco de incertidumbre por lo que va a ocurrir, queríamos llevar tranquilidad, contamos que, bueno, que el 12 en la Nación vamos a terminar los protocolos del Consejo Federal y que con eso vamos a terminar de linearnos nuestro camino, pero sobre todo nos parecía importante recoger la visión de cada uno de los sectores involucrados. Creemos que hay un gran consenso con la presencialidad, siempre pensando en de qué forma la hacemos lo más cuidada posible y con todos los medios de protocolo y de cuidado para tanto los chicos como los adultos, padres y docentes principalmente. Bueno, inquietud con el transporte, por eso es muy bueno que haya estado un representante de transporte para llevar tranquilidad, explicarle que realmente en Mendoza los protocolos han funcionado muy bien, que no han habido casos identificados dentro del transporte, con lo cual creo que ese punto se resolvió bastante bien. El segundo punto, bueno, es que quieren la certeza y los lineamientos finos de los protocolos, con lo cual tratamos de llevar tranquilidad diciendo que son los mismos protocolos desde julio del año pasado, que se han venido trabajando, que ya se han puesto a prueba en 750 escuelas y que lo que hay que hacer ahora es afinarlos un poco a la realidad y con todo lo aprendido en este tiempo y también a la realidad de cada comunidad educativa. Bueno, ahora nos comprometimos a avanzar en las peticiones o en las dudas que quedaron y en unos 10 días nos vamos a juntar de nuevo para, ya con muchísimas más certezas de nuestro lado y también de cada uno de los participantes después de 10 días, digamos, de transcurso de este febrero.